Estos son restos de matadero de conejos, de rest of rabbit abattoirs. Y de purquía. Y no va nada protegido, eh. No, no, va aquí. ¡Ostras, mira! ¡Qué maravilla! Hay algunos que van por encima, eh, de los otros. Esto dices que es todo de conejo lo que comen. Sí, los desperdicios del matadero que hay en Valderrobres. Todo lo que son vísceras, intestinos, incluso animales que llegan en mal estado, que no se pueden vender. Todo esto se lo guardan ahí todos los días. ¡Qué bien! Hay uno allí controlando, eh. Hay uno allí que está girando. Sí, son marcas. ¡Uy, mira este que baja! ¡Qué preciosidad! ¡Mira cómo ha llegado, mira cómo ha llegado! ¡Uy, qué bonito! Ahora mismo, en este tiempo, están los pequeños, de babies, buchos, eh. ¡Tamblao aquí, eh! ¡Flao! Las marcas, estos están todos marcados aquí, son amarillas. En España es una marca blanda blanda, en Francia es una marca blanda blanda. Sí, sí. Es muy diferente. A mí me encanta también ver. Tienes que inspirarte y hacer un cuadro. Tienes que inspirarte y hacer un cuadro. Tienes que inspirarte y hacer un cuadro. Tienes que inspirarte. Sí, sí. Tienes que inspirarte. Con José Ramón. Sí, sí. Pero os lo tengo que enseñar. Tengo dos años, porque lo tengo muy guardado. Son muchos años. Sí, sí. José Ramón con el cabecito donde comía los buitres. Sí. Entonces era una acuarela. Un poco así, como difuminada, pero la veías de lejos y veías que era José Ramón con los buitres. En blanco y negro. Ah, muy bien. Sí. Bueno, no, era un blanco, era una acuarela. O era un... O era un... Algo de final no lo sé, lo tengo por ahí guardado. Artistas. No, se tienen los mercados que son de esta... No, no, no. Es deuda, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Loli, he leído que uno que venía de Doña Ana, le reconocesis, porque traía... Por eso, porque estaba... Según. Sí, claro, estos vuestros, estos de aquí no... No, no, no venía de Doña Ana. venía del Pirineo francés que nació en Francia y sí, porque ya en Francia ahora creo que ya no les ponen estas bandas alares tan grandes ya solo les ponen la etiqueta en la pata y es blanca siempre es blanca en Francia para distinguirlos de los españoles pero estos de aquí no tienen ni significación algunos veis que llevan unas marcas amarillas ¿en la pata? no, no, en las alas sí, sí, hay alguno por ahí en medio que luego ya lo veréis y sube que lleva unas matas amarillas en la pata, ahí la pata, perdón en las alas muy grandes y luego en la pata también van marcados cuando suban aquí arriba ya los veréis esto Juan Ramón un día coge y se le da sí, un día pues mira se le ocurrió con las granjas los animaditos que se morían pues voy a ver si bajan porque sabía que aquí había una zona donde anidaban ellos y empezó así como un juego por quererlos ver de cerca hace muchos años hace más de 20 años para poderlos ver de cerca, volar porque estas alas siempre le llamaban la atención y empezó como un juego intentando a ver si conseguía verlos cerca verlos bajar un juego un juego nunca pensando que esto es que claro no mira este de aquí tiene más marcas estos de aquí si un día uno que van dando lleva las marcas pero estos dos que tenéis aquí al final estos dos son jovencitos de este año son pollos inmaduros estos de aquí sí, sí han bajado en julio-agosto del nido por primera vez ya están comiendo aquí los nidos ahora están vacíos este que aterriza también ahora los últimos que están llegando ya son los pequeños hay siete pequeños dentro pero los que vienen muy rezagados bueno este es un adulto pero estos dos que huelan estos son jóvenes son jóvenes todos estos aquí cuánto puede haber un centenar más, más, unos doscientos cincuenta tal vez no es un gran número estos dos días llegan pocos yo creo que esta semana les han tirado comida en otros comederos ha empezado la caja también entonces bueno y luego además se junta con que no hay viento con lo cual ellos se mantienen si están están encontrando comida y no hay viento pues ya lo arriesgan tanto ya no hacen tantas salidas gracias 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 gracias